Hay muchas emociones y preguntas que podrías tener después de perder un empleo, ya sea que se veía venir o sea una sorpresa. Tendrás que considerar cómo la pérdida afecta todo, desde tu rutina diaria hasta las opciones de seguro de vida. Cuando una persona pierde su empleo o bien que algo muy frecuente, que decide dejarlo para usar la liquidación, ya sea porque tuvo una emergencia que necesita resolver o porque quiere usar ese dinero para salir de deuda, dice, bueno, voy a dejar el trabajo, voy a tener la liquidación, la voy a utilizar para determinado propósito y tengo después otro empleo. Pero algo que muchas veces se pierde de vista es que no siempre se logra encontrar un empleo con rapidez. Entonces hay personas que les toca sobrevivir con la liquidación durante varios meses, incluso puede llegar a terminarse este fondo y todavía seguir sin un ingreso fijo o incluso del todo sin ingreso. Entonces mi primera recomendación sea cual fuere la causa por la cual dejas tu trabajo y tenés acceso a una indemnización, a tu liquidación, primero que la administres sabiamente. Procura cubrir primero todos los compromisos indispensables, obligatorios, si tienes cuotas de crédito, por ejemplo, y garantizar por lo menos dos o tres. Hay muchas personas que dicen, bueno, con una que cubra y después yo encuentro trabajo, pero no necesariamente va a ser así de rápido. Si pagas colegio, en el caso de que tengas hijos, obligaciones de ese tipo que son esenciales. Crea un fondo de emergencia. Los expertos recomiendan poner en reserva unos seis meses de ingreso, pero si no tienes nada, no te asustes. Comienza despacio y aumenta estas reservas con depósitos regulares. Si pierdes tu trabajo, un fondo de emergencia puede ayudarte a pagar las facturas sin tener que recurrir a tus fondos de jubilación o a un préstamo. Muchas veces las personas cuando sienten que tienen una gran cantidad, una cantidad significativa en concepto de liquidación, tienden a animarse a hacer gastos que normalmente no hubiesen hecho. Voy a aprovechar para comprar un electrodoméstico. Entonces aquí hay que ser muy prudentes. Entonces lo primero que hay que hacer es no perder el tiempo. El hecho de que vos estés buscando empleo no quiere decir que lo vas a tener rápido. Por lo tanto, usa sabiamente la liquidación, pero también de forma paralela. Mientras estás buscando empleo, busca qué otras alternativas tenés para generar ingresos, aunque sea de manera módica, pero ninguna cantidad está de más. Entonces aquí vienen distintas alternativas, ¿verdad? Puede ser una persona que tenga habilidades o conocimiento o experiencia en determinada rama, puede ofrecer servicios directos a particulares, puede ofrecer algún tipo de asesoría o si tiene conocimientos, por ejemplo, algún tipo de habilidades culinarias o similares, buscar cómo quizás empezar un pequeño negocio. Para Noticias 12, Nora González.